¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, Kelita? ¡Más buscada, parezco el inculso! ¡Más buscada, hombre! ¡Venga, Kelita! ¡Hola! 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 ¡Una vueltita! ¡Mira, mira! ¡Una vueltita! ¡Muy bien! ¿Hace cuánto era así ya la... la SONI? ¡Ya hace 22, 23 días por ahí en Semana Santa! ¡Hola, Lila! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Cómo se ve verte! Ahí estábamos las dos, chocha, porque con Nicolás y con Sofía. ¡Lo máximo! ¡Con Nico, Nico! Todo el mundo le dice Nicolás, pero es Nico. ¡Solo Nico, Nico! Oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo has vivido estos primeros días? Madre primeriza, con hartas ganas de ser mamá. ¿Cómo lo has vivido? Bueno, cumplí un sueño que tenía hace mucho tiempo. Y bueno, lo que hablábamos con me y los comerciales, la verdad es que como que uno, cualquier palabra que ocupe, así para tratar de escribir lo que se siente ser madre, es poco. Yo creo que es lo más maravilloso que a uno le puede pasar, ¿sí o no? Así es. Sí, y ahora lo entiendo, porque siempre, como que claro, lo veía como en mis sueños y trataba de empatizar con las madres y todo eso, pero hasta que no te ocurre, en realidad uno no puede saber bien lo que es. No lo imaginaba, pero supera todas las expectativas. ¿Cómo se porta Sofía? ¿Es una niña tranquila, llorona? ¡Es tranquila de día! ¡Buena para la pechuga! ¡Buena para la pechuga! ¡Más llorona de noche! ¡Sí, para la pechuga sí! ¡No me suelta! Oye, Kenita, tú habías contado en primer plano que tú esperabas tener un parto lo más natural posible, que tiene que ver con tus energías, con lo que a ti te gusta. ¿Lograste cumplir ese sueño que tenías? Mira, a medias lo logré cumplir, porque tú sabes que uno propone y Dios dispone. Así es. Y al final, la verdad es que sí, entré a un sistema, a un plan, digamos, de parto natural, donde se preocupaba mucho del apego, estaba todo el tema de que yo pedí que se me entregara la placenta, que eso era un servicio externo a la clínica, pero para mí era importante, porque tú sabes que las clínicas y los hospitales se toman como de desecho. Sí. Es un desecho. Es lamentable, porque se puede ocupar para cremas. Es lamentable, porque tiene muchos nutrientes, vitaminas, proteínas. La verdad es que hay mucha desinformación sobre el tema de la placenta. Y es algo tan maravilloso, además que es tan simbólico, ¿no es cierto? Es la primera casita de tu bebé, es su casa finalmente, su nido. Así que, aparte, como dice May, tiene muchos beneficios y todo eso. Y volviendo a tu pregunta, fue como que se cumplió y no se cumplió, porque yo quería lo más natural posible, pero tuve que ser cesárea al final. Se me rompió la bolsa en Semana Santa, se adelantó un par de semanas, Sofía. Y así que no pudo hacer parto natural. Yo no quería parto normal, quería parto natural. En una postura adecuada. Yo no sé cómo fue tu parto, pero ¿cómo fue? A mí me pasó lo mismo, yo me preparé, estuve saltando en la pelota, para que bajara. Claro, y te decían que la pelvis, entonces uno hacía los ejercicios en la pelota. ¿Comiste papaya? ¿Comiste papaya para las contracciones? Bueno, me dieron toda la receta a mí por haber. Claro, yo hice lo mismo y no pasó nada. Y en el minuto me dijeron, no, va a tener que ser cesárea. ¿Pero por qué tuviste que llegar tú a la cesárea? Lo que pasa es que mi, bueno, Sofía estaba podálica. Es que es cuando el bebé está sentado en el útero y no está encajado de cabeza. Entonces obviamente no pueden hacer parto natural. Y yo también las hice todas, o sea, me dan recomendaciones. Mira, ponte en cuatro apoyos, porque cuatro patas suena a mí. Cuatro apoyos. Cuatro apoyos. El perro gato. El perro gato. Exactamente, camina así, me dijeron a esto, a lo otro, me hice acupuntura, tratamos de invertir el bebé también. Bueno, las hicimos todas y la verdad es que no hubo caso y estuve hasta el último minuto sentada. Pero sí pudiste hacer apego después. ¿Ah? ¿Pudiste hacer apego? Mira, la verdad es que fue una cesárea, pero yo digo como cesárea espiritual, porque fue como que, bueno, yo creo mucho en mis ancestros, en todo el tema, como ustedes muy bien dicen, de energías y todo eso. Y fue como que cuando me dijeron, sabes que va a ser cesárea porque tu guagüita sigue podálica, yo empecé con las contracciones. ¿Te pusiste tan nerviosa? Yo creo que me dieron los primeros minutos como una pena, frustración, porque quería como que me imaginé todo soñado de otra forma. Me imaginé así, la pelota, el mario de coach, así como ayudándome con los dolores. Oye, que nita. Y no resultó. Pero, ¿sabes qué? Fue como muy mágico porque en realidad como que lloré, me acuerdo, cuando el médico me dice sigue podálica, así que vamos a tener que hacer una cesárea. Me acuerdo que me pegué unos lagrimones así como, y ahí dije de eso, de como de frustración, de que no era como yo lo había esperado. Pero después fue como ya, doy vuelta a la página, estoy acá y me entrego, fluyo. Y fue como que, no sé, me acuerdo de la sensación como que volaba, mientras me estaban haciendo como que sentía el cuerpo, porque viste que con la epidural como que te queda el cuerpo de goma, como que uno siente todo lo que te están haciendo, pero no te duele. Oye, después de la cesárea, que muchas amigas en casa que conocen la cesárea, la han vivido una, dos, tres veces. En tu caso particular vino una etapa desconocida por muchas de nosotras, que tiene que ver con comerse la placenta, con enterrar la placenta, hacer un ritual. ¿Cómo fue? ¿De dónde sacaste esa información? Mira, en toda esta búsqueda de lo más natural, de buscar todo lo ancestrológico incluso. Empecé a averiguar, y lo de contingencia también, como estábamos hablando en los comerciales con Boguito, todo el tema de las células madre y todo eso me empecé como a informar. Y ¿sabes qué? Me hizo mucho más sentido el tema de la placenta, de medicina en la placenta. Ahora, como que uno dice comerse la placenta... Suena chocante. Y suena chocante porque primero hay mucha desinformación y por otra parte uno se imagina casi como un caníbal comiendo y no es así. Y en el minuto, desde la ignorancia uno se imaginaría que en el minuto empiezas a comerlo al tiro como saliendo. Claro, no, no, no. El batido que yo me tomé fue unas horas después y es para recuperarte a ti tus nutrientes, tus proteínas, tus vitaminas, para que también se contraiga el útero, porque uno de los peligros que tiene la mujer cuando no se contrae el útero después del parto, eleva los niveles de citocina, etcétera, etcétera. Tiene muchos beneficios. Pero hay todo un trabajo clínico. Esto no es que así salió la placenta y uno se la comió como... Claro, como los animales. Pero recordemos que incluso aunque así fuera, nosotros somos mamíferos. Entonces al momento de parir uno busca un lugar tranquilo, un lugar protegido, seguro. Y bajo ese punto de vista no olvidemos que también somos, como te decía, mamíferos. Entonces acá hay todo un tema de que la placenta es un desecho. O sea, hay muchas cosas que yo creo que se han perdido ahora. A la mujer que no le hace sentido está súper bien. Todos somos distintos. A mí me hizo mucho más sentido que lo de las células madres, por ejemplo. ¿Y eso lo preparaste en un batido? Lo prepara... En mi caso lo preparó la Dula, que como les decía es un servicio externo que yo pedí. No tiene que ver con la clínica, ¿no es cierto? Pero sí, ellos accedieron a devolverme la placenta, a guardármela, a entregársela a mi Dula. ¿Usted sabe lo que es Dula? Sí, perfecto. Yo no sé lo que es Dula. Es la acompañante... ¿Como una matrona? ¿Cosestina Montané? Sí y no. Hay muchas matronas que se dedican a ser Dula. La Dula te acompaña en todo el proceso de embarazo, de parto y después... La gran diferencia es que la matrona se encarga de la parte de salud, de la parte clínica e interviene físicamente. Ahora, la Dula es una acompañante emocional. Espiritual. Tiene temas con el manejo del dolor. Claro, manejo espiritual también. Te ayuda a vocalizar. Te entrega información, todas esas cosas. La respiración. Vela por tu parto que seas respetado. Claro, tienen roles como distintos. O sea, en la clínica tenías al ginecobstetra, a la matrona y a la Dula y a tu marido. Exactamente, mi marido era mi coach. Y ella te prepara este batido con frutas, sin frutas. Sí, con frutos rojos. Y la verdad es que tú te tomas un jugo de frutos rojos y yo nunca sentía algo raro. Es más, yo soy vegetariana. O sea, si hay alguien que puede tener más temas con la carne, soy yo. Pero es que esto es distinto porque es algo tuyo. Claro. Ustedes, yo creo que en esta sociedad como que se ve tan normal comerse las criadillas, la lengua de un animal, qué sé yo. Porque estamos acostumbrados a eso. Sí, eso raro. Pero si tú lo piensas, naturalmente, como mamífero, debería ser más natural ingerir un poco de la placenta para tus nutrientes, tus beneficios y qué sé yo. Que comerse otro animal. Que comerse otro animal y las partes que... Oye, Kenita. Y en este... Pero es porque estamos acostumbrados así y hay una desinformación. Y en este proceso tan lindo, tan espiritual, después queremos saber por qué también la idoliza la tierra, la enterraste. Ah, sí, mira, eso es súper importante. En el caso del batido, antes de llegar a ese ritual de la tierra, ¿en el batido te acompañó tu marido? ¿Es posible que se coma también en la placenta? Bueno, es posible que sí, que... Se puede compartir. Se puede compartir, pero él me acompañó en el ritual. Hicimos un ritual precioso. ¿Y placenta no quiso? ¿En qué se trata? Con mi dula. La verdad es que jugo no tomó, jugo de fruto rojo no tomó, pero sí me acompañó en el tema del ritual. Y ustedes saben que, bueno, para todo el pueblo mapuche es muy importante esto, como devolver a la tierra en agradecimiento, honrando, ¿no es cierto? Pachamama. Claro, la placenta, que es el árbol de la vida, que te da la vida, enterrarla y devolverla, como tú muy bien dices, a la Pachamama.